9 por 7 es 63, 9 por 8 es 72, 9 por 9 es 81, 9, 9, 9, 9 por 10 es 90 ¡Ey! ¡Ponga el vimia con ganas! ¡No se vaya a mojar ahí! Es el rock de la tabla del 9, vamos vamos a aprender ¡Vamos a aprender! 9 por 1 es 9, 9 por 2 es 18, 9 por 3 son 27, 9 por 4 es 36, 9, 9, 9 por 5 es 47, 9 por 7 es 44, 9 por 7 es 63, 9 por 8 es 72, 9 por 9 es 81, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10 9, 9 por 10, 90, es el rock de la tabla en 9, vamos, vamos a aprender, vamos a aprender. El Guita, 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 Guita. La tabla del 9, ¿se la aprendió? Bueno, ahora vienen los comerciales, vean los comerciales y después se la repasa. Viene la chica Ye Ye, las tortas y el rap de la mosca ¡Póngale! ¡Vamos a aprender! Todo es posible si te ves tan bien Barbie es increíble con reflejos azules En sus uñas, sus cabellos y en el tuyo también Con el verde extremo vas a gritar Ahora el verde ya no es igual El roce es para niños ¡No! El roce es el perro, se vamos a tener Una gran, gran fiesta Todo es posible con Barbie Barbie reflejos extremos y sus amigas Cada una con un tinte para el cabello ¡Más el! Kelly comida divertida ¿Cómo se les ayunan? ¿Curé de manzana? ¡No, no! A comer cereal ¡Sí, sí, sí, sí! Kelly comida divertida puede mover su cabeza y manos Incluye todo lo que ves aquí ¡Fastel! ¡Hey! ¡Anímate! Y sobreconéctate con Refrescos Ambrosoli Que te regala fantásticos videojuegos Sobre equipados con impresionantes home cine Sobreconéctate con avanzados computadores multimedia Más 500 divertidísimos Game Boy Junta 5 envases de 1 litro o 1 de 8 litros Y envíalos en un sobre con tus datos al clasificador Ambrosoli Villa del Mar O depósitalos en los buzones de la promoción Sobreconéctate y gana Mientras más sobres envíes, más posibilidades de sobreconectarte tendrás Primer sorteo 16 de noviembre A pedido del público Este lunes regresa a Viva Lunes El programa que usted ha hecho a su favorito Vuelve a la pantalla Por primera vez en Chile Andrea Bocelli Increíble Pedro Carcuro Me pongo de pie Y muy buen humor Además interesantes y espectaculares invitados El llamado millonario trae un gordo de 6 millones de pesos Y un completo equipamiento para el hogar Samsung Este lunes usted tiene un compromiso al que no puede faltar Ella baila sola También en Viva Lunes Por supuesto Papá Ayer estuve navegando en internet Y conocí a una niña en un sitio ¿No te he dicho que es peligroso salir en el bote solo? Si usted no entiende lo que es internet hoy Difícilmente podrá comunicarse en el futuro Teleduc presenta Internet para todos Inscríbase en este curso en las oficinas Teleduc de todo el país Teleduc te ayuda a entender este mundo Esta parte es aburrida Le falta vida Necesitamos algo especial ¿Qué tal el sabor especial de sucosos de nesclé? Las crujientes ojuelas de maíz azucaradas con un toque especial ¡Queremos más! Ok, un poco más Porque más sabor Es más diversión Sucosos de nesclé es más que más Todos son bienvenidos Abrimos nuestras casas y nuestros corazones Para acoger a cada joven de Chile y del continente americano Encuentro continental de jóvenes Un nuevo mundo Ahora en video Es que tienes un gran parecido con... Toda niña sueña con ser princesa Este 29 de septiembre El sueño Ella es la auténtica Se hace realidad No es de estar rompando Anastasia En las mejores tiendas del país Vuelve la super promoción capo Refrescate y recorta la punta de dos capos Más 250 pesos Y canjealos en los puntos de canje Por un capo lanza agua Y un capo cupón Mójalo y prepárate a ganar Increíbles cascos acuáticos Y fabuloso super lanza agua ¡Super capo! Diviértete apuntándole a la promoción Más refrescante del año Capo de sabor animado Colecciónalos ¡Venga conmigo! ¡Yo! ¡Darza! Soy sincero al confesar ¡Asesino! ¡Ya! 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 ¡Lenta, logo! ¡Plasticidad! Este domingo Ejercítese con la familia Junta a su programa ¡Venga conmigo! ¡No se lo pierda! ¡Hola, amiguitos! ¿Jugamos? ¡Qué rico! Chiqui, chiqui, chiquitín Este es rico Como un cerdo y trampolín Un chiquitín Tiene un corazón Amoroso y la galón Bon, 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 bon Chiquitín, el besito del corazón De Nestlé ¿Quieres saber a qué especie Pertenecen estos animalitos? ¡Sí! ¡Cuéntanos! Ellos son maníferos Ya que alimentan Sus crías con leche Ahora en cada pack Chiquitín te invita a aprender Con la mini enciclopedia del corazón Y sus entretenidos adhesivos ¡Conexionen! ¡Canta, canta, canchuleos! ¡Canta! ¡Baila! ¡Qué hace! ¡Ay, chiquito! ¡Canta! ¡Baila! ¡Canta, canchuleos! ¡Canta, canchuleos! Con fuerza y pasión Con fuerza y pasión ¡Canta, canchuleos! Me gustaría mucho Que uno de ustedes Cantara de felicidad Si se llevara todos estos premios Cuatro bicicletas Tres televisores Cuatro consolas de juego Cuatro pares de patines roller Cuatro videos grabadores Cuatro personal estéreo Cuatro mini componentes Tres máquinas fotográficas Un set de peluches de cachuleos Un compact de cumpleaños Y un cassette de cachuleos No le vamos a agregar nada más, señorita, hoy día Porque es la última vez que lo hacemos Vamos a levantar el trébol Que se levante el trébol Y vamos a ver Si alguno de los niños De los papás Me dice lo que hay dentro Si me dice Y acierta lo que es Se llega a todos los premios Si no Para el programa Que tendremos el domingo Antes de navidad Vamos a sortear Todos estos premios Entre los socios de cachuleos Siga, hágase socio Yo veo que aquí ganan muchos premios Clasificador 444 Correo 21 de Santiago Además Dos de ustedes con su papá Podrán viajar Al Polo Norte Donde está el viejito Pascuero Ahí en Finlandia Para que lo conozcan Y tengan esa hermosa fantasía Esa hermosa ilusión ¡Atención, atención! Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí dentro? Esta señorita Un imán No No es un imán No es un imán Ahí arriba usted Un cassette No, no es un cassette Usted señora ¿Qué es? Una semilla No, no es una semilla Vamos a ver señorita Una caja fuerte No, ahí está la caja fuerte No es una caja fuerte Uno más por acá A ver usted Esta niña Un candado No, no es un candado A ver Tenemos una llamada telefónica Preparada A ver Sí, la señora Magali Ahí está Aló señora Magali Aló ¿Cómo está señora? Bien, ¿y usted? Bien, fue gusto saludarla Igualmente Bueno, aquí tenemos a una pariente suya Mónica Mónica Sí Es su hermana Mónica Sí Bueno, Mónica nos dio su teléfono Y le queremos preguntar a usted ¿Qué cree usted que es lo que tenemos escondido Dentro de una caja fuerte? ¿Qué es lo que hay ahí escondido en el trébol? ¿Se lleva un montón de premios señora? Sí, está difícil Pero dígame rápido Porque tengo que preguntarle más a la gente aquí A ver, ¿una caja de fósforo? No señora Lamentablemente No era una caja de fósforo No me dio fuego señora A ver, dos más A ver ¿Ves? La señora La señora que está dando Le desayuna la guagua A ver Señora No invita a nadie a almorzar Una máscara Una máscara No, no es una máscara Una colera No Bueno Lo vamos a dejar para después Atención Ahí está Sabrina Andreita Panchita y Jimena Ellas son La chica Y El grito El grito El grito Pero ellas no solamente lo cantan acá Sino que un día O dos días ¿Cuántos fueron Jimena? Tres días Tres días ¿Con Spiel Mortero? Sí Con Spielberg Montero Hicieron este videoclip La chica Yeye